...en el equipo boliviano, recupera una pelota en el medio sector, se la cede en Arteaga y ensaya uno de esos eslanos que en este momento, esta vez acaba con un remate de muy lejos me parece con cierta complicidad con el arquero, que importa la verdad poco importa, lo importante es que es gol de Perú, golazo de Arteaga y que estamos 1-0 arriba que buena repe esta, me parece que le pide bastante a Rojas, es un golazo de Arteaga no, un golazo, sin duda Arteaga tiene a Perú, 1-0